El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está ajustando el mecanismo que realizará durante los próximos seis años con los medios de comunicación, por lo que anunció que cada semana habrá una rueda de prensa para dar a conocer los avances en el tema de seguridad. 5. Luego de que este fin de semana existieron 10 asesinatos en diferentes municipios de Jalisco que no fueron registrados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C5, el gobernador del estado aseguró que pondrán bajo la lupa la funcionalidad de este organismo, con el fin de garantizar que se esté haciendo un buen trabajo. 6. Así lo mencionó el gobernador. 7. Estoy pidiendo una reunión con la contralora del estado para que en la auditoría que se está realizando se puedan agregar los elementos técnicos y deficiencias que fuimos. 8. Encontrando en el proceso de entrega y recepción, y una auditoría de operación al C5, algo está pasando ahí que no está bien, algo está pasando adentro que nunca se graba nada. 9. Además, el mandatario dio a conocer que la Fiscalía General del Estado llegó al acuerdo de acercarse con los medios para presentar los acuerdos realizados de lunes a viernes, por lo que podrían sostener una charla con la prensa en los primeros días de la semana. 10. Sin embargo, Enrique Alfaro reiteró que durante las ruedas de prensa no podrán anunciar sobre las estrategias de seguridad para combatir el crimen, ya que, no le darán las respuestas a los criminales, por ello, aseguró que sólo mencionarán los temas que puedan ser compartidos sin alterar la legalidad del asunto. 10. En palabras del gobernador de Jalisco, habrá una rueda de prensa semanal para dar a conocer los temas de la Fiscalía General, pero no podremos anunciar todo para evitar problemas legales con las investigaciones que hace la Fiscalía. 11. No podemos hablar sobre ajustes de estrategias, pero habrá un corte semanal para dar información con seriedad. 11. Asimismo, indicó que el Gabinete Estatal de Seguridad y el Gobierno de Jalisco llegaron a un par de conclusiones para combatir la delincuencia en la entidad, en donde destacan la modificación al modelo de patrullaje en el área metropolitana de Guadalajara y la actualización de la estrategia que será revisada el día de mañana con el secretario de la Dependencia Federal, Alfonso Durazo. 11. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!